Voy a pedir, por favor, antes que nos olvidemos, que nos estamos olvidando, hay un tema bien importante que nosotros hemos discutido en este programa y claro, la gran prensa lo va a defender a capa y espada porque la gran prensa asusó a la gente a salir a marchar. Y ahora que estamos en la segunda ola, y ahora que ya no hay camas UCI, y ahora que tenemos a tantas personas, no solamente adultos mayores, sino también, como hemos visto en los dominicales, gente joven de 20 y 30 años que está entubada en UCI, pues hay una cuenta de Twitter que se ha tomado el trabajo de rastrear a los jóvenes que llamaban a marchar y que ahora están tuiteando, por favor, necesito una cama UCI. Entonces, ¿hay o no hay una relación causa-efecto entre haber salido a estas apretaderas, a arriesgarse con un contagio, arriesgarse a llevar el virus a casa? Y estos pedidos de auxilio, desgarradores, por cierto, de muchos jóvenes para sus parientes ya enfermos, las marchas fueron en la quincena de noviembre, estamos ya pasada la quincena de enero. ¿Cuánto demora un contagio? ¿Cuánto demora el virus en manifestarse? Yo no voy a hacer la matemática acá, pero sí vamos a leer lo que tuiteaban el 15 de noviembre, por ejemplo, Alison Ainoa, dice lo siguiente, Me armé de valor, porque me cuesta, para hablarles a mis papás durante dos horas para que me dejen salir a protestar. Aún no del todo convencidos me dejaron. Cuando llegué dentro de los conservadores, que son, los sentí orgullosos. Mandaron mis fotos a los grupos de familia. Y ahora, en la actualidad, está tuiteando lo siguiente, la misma Alison Ainoa. Mi tío necesita una cama UCI urgente en Huancayo. Por favor, si alguien tiene información, sería de gran ayuda. Tiene el 80% de pulmones comprometidos y le han dicho que no tiene prioridad. La verdad es que este tipo de casos nos parecen desgarradores, pero ¿hay una relación o no lo hay? Porque hay muchos tuits así. Hay un tuitero más, Luis André. Luis André pone lo siguiente, sobre las marchas, el 13 de noviembre. Estuve ahí, había sicuris tocando y los gasearon. Había gente bailando y arengando adelante y los gasearon. Había gente atrás que por último solo estaba con sus pancartas y a todos los gasearon. Nos persiguieron, nos lanzaron gas pimienta y nos encerraron. Claramente estuvo en la marcha. Al día de hoy, ¿qué tuitea? Hola, mi papá se encuentra en estado crítico en el hospital Sabogal desde la madrugada del 12 de enero por COVID. Necesito urgente una cama UCI, por favor. Si alguien conoce un hospital o clínica que puedan recibirlo, me puede escribir al número tal. Otro más, José de los Santos. A las calles, no vamos a parar hasta que todos caigan y paguen, ¿no? Y ahí retuitea a Laura Grados, que curiosamente es la chica de anteojos enormes que entrevistaba con un moín de desagrado a Patricia Gamarra. Tweet de hoy del mismo José de los Santos. Por favor, necesito una cama UCI con respirador mecánico con suma urgencia para paciente con COVID. Bueno, esto de verdad es desalentador, es muy desgarrador porque en los siguientes días y semanas esto se va a repetir y ya no hay nada que hacer, Augusto. En este punto ya no hay cama UCI. Si alguien tiene la desgracia de entrar en una fase crítica de COVID, simplemente se quedará en casa a esperar lo peor porque ya no hay a dónde correr. Es de verdad una situación muy triste y me da mucha pena que esté pasando eso, ¿no? Yo he estado en varias unidades de cuidados intensivos COVID, las coberturas que he hecho cuando trabajaba en Cuarto Poder. Estuve en Pucalpa, en las unidades de cuidados intensivos de allá, en una situación muy difícil, mucho sufrimiento, gente desamparada, no había cómo consolarlos. Llegan a morir a las puertas de los hospitales, tanto del regional como de salud. Se hace lo que se puede para acomodarlos en carpas afuera. En la comunidad Chipivo-Cognivo de San Francisco, el mayor porcentaje de la población estaba contagiada. El líder de la comunidad estaba padeciendo un gravísimo cuadro de COVID. Estuve en Puno también, en las unidades de cuidados intensivos de ahí, no había dónde ponerlos ya, no había oxígeno. Lo que pasa es que hemos sentido que ya esto pasaba. Hemos tenido la fantasía, la ilusión de que estábamos saliendo y no, no estamos saliendo, estamos entrando a una etapa todavía peor. Pero teníamos la ventaja de poder ver en el futuro, a dos meses, lo que estaba pasando en Europa, que es el margen de tiempo exacto que nos llevan. Y podíamos perfectamente haber tenido otras actitudes para prever la segunda ola y poder estar mejor ubicados. Pero se veía venir y nadie hacía nada, vinieron las fiestas navideñas. Y la culpa al final va a ser un poco de todos, no solamente del gobierno, de todos. Tenemos que hacer una pausa, ya regresamos.